¿Qué le parece que vamos a esa parte directamente? Dalila Escobar, como siempre, hizo una serie de cuestionamientos sin respetar el tiempo del resto de los compañeros de la fuente. Yo le insisto, para un reportero, para un corresponsal, para un periodista es fundamental que obtengamos información y que insistamos en la misma. El hecho de que un corresponsal insista con preguntas pues es que marca que está haciendo su trabajo, en definitiva. Sin embargo, hay algo que también se llama ética periodística y al conocer que solamente todos los compañeros tienen un máximo de dos preguntas pues esto es abusar del tiempo que uno tiene, abusar del turno de los demás, de los compañeros. Y hoy, como siempre, como de costumbre, Dalila Escobar lanzó una serie de recriminaciones y reproches en su intervención, una intervención que fue, híjole, larguísima. En primer lugar, le recriminó al presidente López Obrador que haya tenido que tomar decisiones mediante decretos sino por la vía legislativa, le cuestionó si esa es la vía democrática y el presidente le dice que sí porque no está violando la Constitución y no hay ningún problema. Dice que se tienen que usar los márgenes legales para avanzar pues él le tiene que entregar buenas cuentas al pueblo y tiene un bloque opositor que no ayuda en nada al respecto. Bueno, en algo para hacerle justos a la gramática. Que así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción, los legisladores conservadores, todo lo que afectaba al pueblo y beneficiaba a las minorías, lo aprobaban ellos, que ahora es lo contrario. Todo lo que beneficia al pueblo lo rechazan. Y están a favor en lo que significa mantener privilegios a las minorías. Dijo que esto se vio claramente con el rechazo a la reforma a la ley de la industria eléctrica, que en vez de defender a la Comisión Federal de Electricidad para tener un abasto de luz seguro, que no aumenten los precios, aún sucediendo lo que está pasando en Europa, de cómo se afecta a los consumidores, pues estos cuates, traidores a la patria, votaron en contra porque tienen una postura conservadora, elitista, contraria al interés público y de la nación. Dijo que con la independencia de México no se negocia, que con la soberanía la van a defender, más bien van a defender a la soberanía siempre, así lo dijo el presidente López Obrador. Mientras hablaba de todo esto, exhibió la nota que se obtuvo, que más bien obtuvo Repsol, cuando Calderón les dio la explotación en la cuenca de Burgos, toda esa lana que fue manada del erario para los contratos que le dio Calderón a Repsol, ¿no? Por ejemplo, habló, le digo, Dalí Escobar le insistió en recriminarle al presidente que no se valga del poder legislativo. Dalí Escobar de proceso, ¿eh? Para establecer a la Guardia Nacional, el presidente pues le aclara que va a haber una iniciativa para la reforma constitucional, pero que van a buscar la forma de que se pueda hacer también en lo administrativo. Dalila lo interrumpió para cuestionarle que, pues entonces, ¿qué sentido tendría la reforma? Y el mandatario le comenta lo que es obvio, que es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás. Además, habló de cómo el grupo de García Luna hizo negocios con la Policía Federal y que desde Sevillo a Peña solo hubo, solo consiguieron tener 40 mil elementos, de los cuales casi la mitad eran administrativos, cuando hoy la Guardia Nacional tiene 110 mil elementos operativos. Aseguró que él va a estar jubilado, pero que le toca madera que regrese la Guardia Nacional a la Gobernación o a la Secretaría de Seguridad Pública, en donde están los politicazos como García Luna, expertos en tecnología, no te sé su sarcasmo, que todo lo quieren resolver con cámaras. Y bueno, después en esta, les sigo diciendo, sígale, don David, en esta serie de recriminaciones, y como que no quería la cosa, escuché yo que fue una situación medio de preocupación, de no hacer el planteamiento fuertemente, o claramente como ella siempre los hace. Dalila Escobar de Proceso también le recriminó a López Obrador un club de golf en Bahías de Huatulco, que dijo está concesionado a Ricardo Salinas Pliego, y que dice Dalila Escobar y Proceso no está cumpliendo con el objetivo de Fonatur, y que en el que se derrocha agua. Y a ver, aquí quiero hacer la aclaración, no vamos a defender a Ricardo Salinas Pliego, lo hemos cuestionado una y otra vez, él nos ha atacado en redes sociales con sus típicos de que son unos gordos, unos marranos, y pues vamos hablando de nuestras mamás y etcétera, como si estuviéramos en la primaria. Nos hemos enfrentado varias veces a este tipo de circunstancias, luego de los cuestionamientos que hemos hecho sobre la falta de pago, los incumplimientos fiscales de un multimillonario, de un hombre que tiene una fortuna mayor a los 12 mil millones de dólares, y que es uno de los hombres más ricos de México y del mundo. Bueno, haciendo esa aclaración, lo que yo le quiero decir, no vamos a defender a Salinas Pliego, pero hay que ser muy claros. Desde hace ya un tiempo, hay una situación entre la revista Proceso y el multimillonario Ricardo Salinas Pliego. Le han estado sacando notas, pero al por mayor. Nota aquí, nota allá, es clara que hay una diferencia. El mismo Ricardo Salinas Pliego los minimiza, los de Proceso, los trata muy mal en las redes sociales también, y etcétera. Y ahora, pues bueno, esta es una de esas preguntas que uno sabe provienen del consejo editorial de una revista. O sea, Dalila Escobar creo que no había hecho algún planteamiento, y usted corríjame si me equivoco, o la compañera Dalila Escobar que me corrija si me equivoco, pero creo que antes de que perteneciera a Proceso no hizo algún planteamiento que tuviera que ver con Ricardo Salinas Pliego, a pesar de que han habido pues una serie de situaciones vinculadas al multimillonario. Y cuando estaba en los otros medios, no recuerdo yo que hice algún tipo de cuestionamiento con Ricardo Salinas Pliego, e insisto, pues han habido muchas cosas que cuestionar sobre este multimillonario. Y ha sido noticia durante mucho tiempo debido a su actitud de no querer pagar sus impuestos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hoy como que no quería la cosa, pues hace esta pregunta, recriminando todo al gobierno de que le esté dando un campo de golf a Salinas Pliego, y yo se lo digo, pues es claro que esta es la pregunta que le hicieron hacer a Dalila Escobar. Más adelante ni siquiera mencionaría el nombre de Ricardo Salinas Pliego, dijo el mismo empresario. Y yo dije, bueno, pues el miedo no anda en burro, pero bueno, el presidente le dice a Dalila que está por vencerse en efecto ese convenio, y ya se tomó la decisión de ofrecer el campo de golf a quien tiene ahora la concesión, que es en efecto Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego en esta subasta que se hace, ¿no? Cuando termina la concesión. Dice que el gobierno de México necesita ese dinero para hacer los caminos de Oaxaca. De hecho, el presidente habló de cómo es que con Felipe Calderón, el funcionario que estaba de Fonatur y que era un hermano de Gómez Montt, pues decide comprarle el rancho al exgobernador Antonio Toledo Corro en Sinaloa en 120 millones de dólares y que por eso están rifando ese terreno para que todo lo que se obtenga vaya a la presa de Santa María. Ese fue como un paréntesis del presidente, pero insisto, Dalila Escobar insistió, dijo, pues si llamaría, y le insisto yo a ustedes, ¿no? No le da, ni siquiera le da, lo llama por su nombre, porque el miedo no anda en burro, pues, ¿no? Y sabe cómo responde Ricardo Salinas Pliego en las redes sociales, pero dice Dalila Escobar, le cuestionó el presidente López Obrador, si el mismo empresario, se refiere a Ricardo Salinas Pliego, va a ser llamado por él a que pague lo que debe en sus impuestos. Y el presidente le dice a Dalila que sí, que en todos los casos esté exhortando y llamando a los grandes contribuyentes a que paguen, pues no hay privilegios fiscales. López aseguró que ya no es el tiempo de antes que fueron en su gobierno los primeros en hacer esas denuncias que le ganaron a la prensa y a los partidos políticos porque el fraude en contra de su movimiento lo hicieron con el apoyo de los que no pagaban impuestos. Pues ahí está, ahí está, quiero insistirle, es más, mire, pues ya como nos pasamos el tiempo, déme nada más un momento más para hablar de lo del racismo, grávenos donde